Música Hechos capítulo 4 verso 32 Amén Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Abundante gracia era sobre todos ellos Así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido Y lo ponían en los pies de los apóstoles Y se repartían cada uno según su necesidad Padre gracias por tu palabra santa, bendita, verdadera, verdad, veraz, eficaz Que fueron leídas Háblanos hoy a través de la misma Tu siervo ha orado y yo creo en esa oración Háblanos a través de tu palabra Dios En el nombre de Jesús Quiero ministrar en esta noche Fundamentado en un tema Aleluya Somos hermanos La sabienda de que el tema del culto es Unción sin límite Yo no sentí de Dios hablar de unción hoy Gloria al Señor para siempre Yo sé que todo el que está aquí Es un hombre y una mujer de Dios Que tiene la unción Y que fue llamado por Dios Y no tan solamente que porta la unción Sino que es un hombre y una mujer de Dios Y sobre todo eso Porta la presencia Porta la misma gloria de Dios Aleluya Así que yo sé que usted tiene la unción Por eso quiero hablar unos cuantos minutos Sobre este tema Todos somos hermanos Aleluya Como de costumbre agarre la mano de alguien Y dígale Que no se te olvide nunca Que tú y yo somos hermanos Aleluya Más que predicar Permítame enseñar algo Que el Señor ministró En mi corazón Gloria al Señor Y hace aproximadamente un año y pico Que prediqué de esta lectura Gloria al Señor para siempre Y no prediqué con este tema Sino que utilicé otro tema Recuerdo como ahora mismo Fui invitado a predicar El misterio de jóvenes Al cual pertenezco De la asamblea de Dios Gloria al Señor para siempre Y prediqué un tema similar a este Que fue como a sí mismo Pero hoy sentí del Señor Por el Espíritu Mientras oraba Predicando en este tema Somos hermanos Aleluya Si mientras yo voy predicando Usted siente por el Espíritu Decir gloria a Dios Usted dice gloria a Dios Si usted siente decir aleluya Usted dice aleluya Si siente decir santo Usted dice santo Pero si también usted siente decir gloria a Dios Usted dice gloria a Dios Entendiendo que su alabanza Y su adoración No va hacia el hombre Sino que va hacia Dios Amén Gloria al Señor para siempre En este tiempo que estamos viviendo Pleno siglo XXI Donde hay una reunión de evangelistas De profetas Es muy difícil que no se hable de la unción Es muy difícil que alguien no se levante Y pronuncie la palabra gloria Aleluya Que lo pronunciamos con una voz Aleluya Y tan fuerte Que a veces creemos que sabemos Lo que estamos diciendo Aleluya Y no sabemos realmente Lo que significa gloria Porque yo soy de los que creo Que si la gloria La misma gloria de Dios Se mete en este lugar Nadie puede estar de pie Y todos caemos al piso Gloria al Señor para siempre Y hablamos Aleluya De muchas cosas Que ha estado escaseando En estos últimos tiempos Hablamos de la prosperidad Hablamos de las bendiciones Y hablamos de todas las cosas Que Dios puede darnos A vidas y por haber El profeta Isaías dijo Buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Él dijo una expresión Del hombre impío su camino Y el hombre impío su pensamiento Y vuelva hacia Jehová El cual tendrá de él misericordia Algo que me impacta de Isaías Es que él dice Buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Y yo escudriñaba esta palabra Y decía ¿Por qué este hombre No está mandando a buscar a Jehová Y no lo está mandando A buscar de Jehová Porque hay quienes Buscan de Jehová Pero no buscan a Jehová Aleluya Mi alma alaba La gloria del Señor Aleluya No es lo mismo Usted buscar de Dios Que buscar a Dios Aleluya La Biblia dice Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia El reino de Dios Aleluya Y las demás cosas Vendrán por añadidura Gloria al Señor Pero hay quien en este tiempo No está buscando a Dios Si no está buscando La unción de Dios El poder de Dios Los milagros de Dios Las bendiciones de Dios La paz de Dios El amor de Dios Las misericordias de Dios Estos son los atributos de Dios Pero cuando buscamos a Dios Los tenemos todos Aleluya Yo soy uno de los que digo Que aunque no tengo nada Los tengo todos Aleluya Porque tengo al Dios Todo poderoso Al león de las tribus de Judá Al que nunca ha perdido Una batalla Gloria al Señor Para siempre Y en esta historia Donde hemos leído En esta cita Hay algo Muy chocante A lo que se está viviendo Hoy en día Gloria al Señor Es algo totalmente Contradictorio Y usted lee la página Del Nuevo Testamento Y se va Al Antiguo Testamento Y usted se da cuenta Que es algo muy divorciado Lo que estamos viviendo Hoy en día Hoy en día Si la gente no se va A su lado para la casa A causa supuestamente De la unción Porque muchas veces Yo creo que no es la unción Porque para que la unción Descienda sobre mí Yo no tengo que sudar Yo no sé a usted Si está de acuerdo Con lo que estoy diciendo Muchas veces es emoción Y creemos que nos vamos A sacudir Para que el hermano vea Si usted no siente a Dios No haga nada Esto no es cuestión De que la gente vea Que usted tiene poder Esto es cuestión De que usted sienta a Dios No, que como el hermano Está prendido Y yo estoy medio apagado Yo tengo que por lo menos Una mueca O empantarme Para que el hermano Vea que yo tengo Esto no consiste De que tú tengas Oh, gloria a Dios Esto consiste De que tu nombre Está inscrito en el libro Y yo no ando Recomendando a las personas Y cuando alguien Me pide una recomendación De un evangelista O algo Gloria al Señor Créame Que del que menos usted cree Que está aquí Alguien me ha llamado De la ciudad Sea la confraternidad O de aquí del plebiter Y me han dicho Pero háblame de este evangelista Yo puedo traerlo a mi iglesia Yo le digo Invítale Es un hombre de Dios Oh, gloria a Dios Pero una cosa es decir Yo te lo recomiendo Por eso siempre A donde voy Me gusta honrar a la persona Y gente como Andy Reynaldo Y todos estos evangelistas Y todos estos hombres Le digo Que están aquí En esta noche Más que decirle a alguien Invítalo Yo le digo Yo te lo recomiendo Pero usted cree Que yo se lo estoy recomendando Porque tiene un silo Oh, gloria a Dios Yo no se lo estoy recomendando Porque tiene la presencia Porque porta gloria Yo se lo estoy recomendando Porque lo conozco Hace siete o ocho años Si no le estoy recomendando Por el testimonio Que tiene A su nombre A su nombre A su nombre Es un hombre de Dios Dios lo está usando Pero Dios usa Quien Él quiere Y cuando Él quiere Y de la forma Que Él quiere En un determinado momento Que los hombres No quieran hablar Y no quieran profetizar Si Dios tiene que volver A utilizar una burra Un muro Un perro Dios lo va a usar La obra de Dios Nadie lo detiene Dios creía Que iba a detener La obra de Dios Y no lo pudo detener Él quemaba Die evangélicos Y se multiplicaba más Es más Hidro Él creía Que iba a acabar Con los judíos Y mató más de seis millones Y todavía El pueblo de Dios El pueblo de Israel Está de pie La obra de Dios Y el diablo La detiene Aleluya Y es tan chocante Lo que dicen Donde hemos leído Lo que se está viviendo Hoy en día Porque dicen Que los primeros discípulos Los primeros cristianos Tenían todas las cosas En común Alábele que él está bien No que vestían igual A su nombre No que hablaban igual No que se congregaban En el mismo lugar Sino que todo lo que tú necesitabas Yo lo tenía Y podía suplir Tu necesidad Y dice que cada día El Espíritu Santo Traía a los hermanos Que habían de ser salvos Aleluya El Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo Trae a alguien Tiene que ser El mismo Espíritu Santo Que se le salga de adentro Para ese hermano Volver a recargarse Pero cuando el predicador Los trae Tratando de convencerlos Humanamente Con sus palabras Al otro día Se le cargan Gloria al Señor Y yo leía Y estudiaba Y yo decía Pero la Biblia dice Que crecían en masa Que crecían en sabiduría Que crecían cada día más Y yo digo Pero por qué Que hoy en día Usted ve una iglesia Que tiene 10 años Y en vez de ir para adelante Va para atrás Lo que pasa es Que no está creciendo Ni en sabiduría Mucho menos en número Porque si creen en sabiduría Y si creen en gracia Tienen la unción Y tienen poder de Dios Para debatarle las almas Mi alma lava La gloria del Señor Entre los evangelistas Alguien me dijo En una ocasión En mi iglesia El que tiene esposa No puede andar contigo Porque tú te quieres Todavía no me has casado Pero soy comprometido Por la misericordia del Señor Aleluya Porque a mí se me importa Salir de una vigilia Y coger para otra Aleluya Alá vale que él vive Gloria al Señor Salir de una reunión Y por ahí mismo Irme para la actividad Y luego irme para una vigilia Y luego irme para otra vigilia Gloria al Señor Para siempre A mi alma lava La gloria del Señor Incluso ese hermano Me dijo Pero qué es lo que te pasa Te voy a poner a reculto Y yo le dije Tú me puedes poner Lo que tú me pongas Pero en los negocios De mi padre Me es necesario estar No, que esa es la actividad De fulano Bueno, pues yo voy a apoyarlo a él Alguien ha venido De una ocasión ¿Cuál es el secreto? Que toda la actividad De que tú organizes En tu iglesia No cabe la gente En la iglesia Yo le digo Yo le oro a Dios Para que se glorifique Pero no para que traiga a la gente Yo respaldo Para que me Ya es más lava La gloria del Señor Yo respaldo Para que me respalde Y como yo quiero decirle a Nemo Que vaya una actividad mía Si cuando él organiza el evento A él ya no voy Somos hermanos Mi alma lava La gloria del Señor Como yo puedo decirle a los usuarios Que me apoyen Si cuando él me invita A su actividad Yo siempre tengo la agenda llena Hay alguien que tiene que entender Esto que estoy hablando hoy Por más unción que tú tengas Por más poder que tengas Somos Somos Mi alma lava la gloria del Señor Aleluya Lo siento a Dios de una manera muy especial Aleluya Porque es que me estamos enfocando en otra cosa Y esto me está preocupando demasiado Aleluya Nos estamos preocupando por los códigos ¿Usted sabe lo que es código? Usted ha escuchado por lo menos la palabra Código es algo que no se le ha sido revelado a nadie Solamente usted tiene el secreto para descifrarlo Supuestamente por un don de ciencia O por algo que en un don de los desconocimientos Dios se lo reveló a usted Y nadie más lo sabe Gloria al Señor para siempre Pero la palabra del Señor dice Por el oír viene la fe Por el oír de la palabra Si yo no te predico la palabra de Dios Si yo no te hablo claro Barón que tú me entiendas Cómo yo creo que tú vas a lanzar Cómo yo creo que tú te vas a cundir Entonces no gloriao Es decir Barón es que tú no me entiendes Pero ¿Cómo te voy a entender? Si aquí nadie te está entendiendo Por la palabra A la actividad del pueblo Mi alma bendice al Señor Escuchamos un testimonio de nuestro hermano Randy Aysa Él decía que una joven En un viaje de distancia Empezó a desatarle misterios, revelaciones, códigos Y le dijo tengo algo Fue como un don de ciencia Dios me habló Y me dijo algo poderoso Hay veces que tú no tienes nada que darle a Dios Pero yo no tenía nada que darle Y este amor empezó a desatarle tanto misterio Y le dijo Tenía sangre en el cuerpo entero Y lo único que tenía limpio era la cabeza Haciendo un misterio Yo como que siento desatarte Que Dios se raspó la cabeza Y le entregó el amor a Dios Este hombre le dijo ¿Pero de qué código tú me estás hablando? A mí que me importa el cabello de vos Al que se va a tirar a sobre el cuello ¿Qué le importa el misterio que usted quiera desatar? Al que se va a tirar al puente ¿Qué le importa culpiar la lengua? ¡Vive! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Somos hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero es muy fácil decirlo de vos Caparón yo soy tu hermano Y la Biblia dice Ama a tu prójimo como a ti mismo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ama a tu prójimo como a ti mismo ¡Vive! En una ocasión Nehemiah se reveló Y organizó Lo que fue toda una reforma en Israel Y dice que a cada oficial lo puso en su cuerpo Porque estaba pasando algo sobrenatural La Biblia dice que tú De lo que tú tenías Tú no podías ni prestárselo al hermano A su nombre Tenías que dárselo La misma Biblia enseña Dan por gracia lo que por gracia Ha recibido Y eso dio cuenta Que no solamente se lo prestaban No se lo empeñaban Y estaban durmiendo encima de su misma ropa En las calles Porque el que le prestaba a alguien Tenía que darle una prenda Un objeto de valor ¡Gloria al Señor! Lo que le conocemos hoy en día como la garantía Este hombre sacó a todos los ursuleros Hermano, y esto da pena En el pueblo de Dios Que la gente se esté acostando sin cenar Que usted tenga dinero en el banco O mi alma, la alma, la vida, el ser ¡Gloria al Señor! 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 Pero cuando estamos en la iglesia Te doy un abrazo, manito Dios te bendiga Y quiero exprimir Te doy un abrazo Pero estoy necesitando 50 Para el pasaje de mañana Y tengo que ir a buscar prestados Y de eso siempre me cobre interés El compañero es mi hermano Nádere que venía Ustedes y mis firmas Vengan! ¡Gloria al Señor! Amiglia al Señor ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Aleluya Aleluya No que yo yo apoyo Amiglia a la actividad Yo soy de un movimiento, y nosotros somos así. Eso lo dijo la mujer samaritana en el capítulo 4 a Jesús. Le dijo, judío y samaritano no se llevan a ingresir. Es la batalla. ¿Cómo estás siendo judío? Me pide un piquete de agua, que soy mujer samaritana. Los primeros que le sacó la credencial. Me llama Alaba, la gloria de Dios. Me llama Alaba, la gloria de Dios. Si usted le alaba, se goza. ¡Aleluya! Somos hermanos. ¡Aleluya! Y nada de lo que un hermano tenía, poseía, o era de él, decía el cronismo. Sino que con gran amor, iban y vendían las propiedades. Oye, sí, estábamos de alguna manera más especial. Y llevaban todo el dinero. Y lo ponían a los pies de los discípulos. Y le decían, si hay algún enfermo, si hay algún necesitado, vamos a repartir el botín. ¿Cómo es? Así nos cuadra. Los tuyos tienen que ser míos, los míos tienen que ser tuyos. Alaba de que él está vivo. Gloria al Señor. Cuando se está predicando un mensaje así, difícilmente la gente se sacude. Usted ve que como que se prenda, o huele un banco, o abre lengua, pero se está hablando una realidad. Gloria al Señor para así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por esto fue que este discípulo llevó todo a los pies del Señor. Pero había uno que no era sano de corazón, llamado Ananía. Y su esposa esa fría. Porque hay gente que quiere hacer lo que el hermano está haciendo. Pero si usted no siente de Dios, no lo haga. No, porque el hermano se sacude así, yo me tengo que sacudir así. No, porque él canta de esta manera. No, mi hermano, cante como Dios le diga, que el cante sea original, no sea copia. Y hoy yo me paro dos de Pedro. Y le dijeron, Pedro, nosotros vendimos una propiedad. Y ahí da todo el dinero. Si hace falta algo, resuelva. No nos quedamos con mi uno. Ahí está todo. Mi alma ha dado a la mejor otra vez. ¡Adiós! ¡A la gloria! ¡Adiós! Pero el Espíritu Santo de Dios estaba en Pedro. Y Pedro le dijo, tú no me has metido a mí, tú le has metido al Espíritu Santo. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. ¡A la gloria! Esta noche acorta para allá y acorta para acá. Gloria al Señor para siempre. ¡Oh, mi alma alaba a la gloria de Cristo! ¡Eh! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Usted sabe que hay van en el índole para pagar Dios? ¡Adiós! 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 Y les pesa ofrenda 10 pesos. ¡Y es! ¡Aleluya! Por eso usted ve que vivimos todo el tiempo en el mismo estado, pidiendo 25 para el pasaje, pidiendo tantos pases a lo que nos sembramos. ¡Aleluya! Y la ley de la siembra es que si tú siembras un aguacate, tú descosechas un aguacate. ¡Aleluya! Y como tú quieres, París, si tú no siembras, alabado sea el Cristo de la gloria. Dios sabe cuando tú cobras 5 mil, pero Dios sabe cuando te llegan 40. ¡Aleluya! 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 Tú dices siempre, tú pleito, mi pleito. Yo estaba en fraternidad predicando tu batalla y mi batalla. Mis hijos no tienen que cenar y tú tienes dinero en el bolsillo. Y yo tampoco tengo para el pasaje. No me des palabras, dame de lo que tú tienes ahí. Yo tuve que sacaba lo que yo tenía, porque todo no se va como para siempre. No, que yo voy a orar por él, hermano. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Veis díselo! ¡Me rompieron los zapatos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! Por eso es que siempre vamos a vivir en miseria. Y vamos a vivir en batalla. ¡Gloria al Señor para siempre! Porque nos duele de prendernos de corazón, alabado sea el Señor. Nunca le he puesto preso a la palabra del Señor. Y el Señor me castigue si algún día lo hago. Pero una cosa es que usted ponga tarifas, que hay evangelistas. Y esto no me lo puedo tragar. Algo es que usted ponga tarifas para palicar. Y otra cosa es que usted tenga una familia. Y abusen de usted. ¿Cómo es eso, hermano? Le dan golpe al evangelista. No le dan golpe. ¡Aleluya! Pero la Biblia dice que lo mismo que tú quieres es que el hermano habla contigo. A tú con él. ¿A ti te gustaría que cuando yo te invite a la nueva vida, te echa el traspiño en un sobre? ¿Y por qué me ha echado cien con mi? Lo siento a Dios en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un piguelaje, ¿verdad, Edu? Entonces, no somos hermanos. Somos amigos. Porque si el niño te ha hecho mil, o te ha hecho dos mil, y tú me ha hecho cien. ¡Aleluya! 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 ¿Quién te lo puede hablar? ¿Por qué? Porque nosotros no. Pero que tú predica la palabra, ok, está bien. Vamos a seguir predicando. Somos hermanos. Pero recuerdate algo, que lo mismo que tú sigues preso, ¡ah! ¡Aleluya! 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 ¡La presencia vamos en Dios. ¡Aleluya! 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 Lo que pasa es que la medicina mala, sana más rápido. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Somos hermanos. ¡Gloria a Dios! Como somos hermanos. ¡Aleluya! ¡co 100ались! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A la gente no le gusta que hablen de esto, pero cuando usted sabe quién es usted, quién lo llamó, y para dónde usted va, yo recuerdo como ahora mismo, el día que me convertí, venía de caleta con unos amigos y cuando llego a la iglesia, me están haciendo el llamado, el diablo me está diciendo por un lado, no te arrepientas porque tiene dos novias, o no, y el Señor, y ni una de las dos son cristianas, pero Dios me decía, ven a los pies de Cristo, te voy a hacer un predicador de mis palabras, ven a los pies, o mi alma, la palabra, gloria del Señor, el día que yo me convertí, Dios me dijo, te voy a dar saco, te voy a dar traje, te voy a dar corbata, ni tampoco te voy a enganchar una tarima, ven a mis pies si quieres ser salvo. Sencillo, ven a mis pies, porque dice esto, capítulo 4, verso 12, 8, aleluya, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dando a los hombres, en el que podamos ser salvos, hoy en día, cuando ya tú no estás predicando, cuando no tienes una campaña, y en el que podamos ir haciendo el juguete a Dios, porque tú me llamaste, y yo te llamo a ti, para que te des campaña, ¡Dios de Dios, da por gracia lo que es por gracia! Yo creo que Dios te va a bendecir, Dios va a tocar a alguien, porque Dios tocó a alguien. Y yo recuerdo como ahora mismo, que estando en Santiago, ese empresario se puso en pie y me dio un abrazo. Y me dijo, tú necesitas algo, Dios me dijo que te ofrendes 100.000 pesos. Yo le estaba orando a Dios para que toque a alguien. Y yo le dije, tu fe es que Dios te va a bendecir cuando toque a alguien. La fe es mía, Dios, que Dios no toque a nadie. Dios me va a bendecir. Aleluya. ¿Hay alguna bendición en que Dios utiliza a una persona, una sola vez en su vida y te la lleva? Y no desaparece, pero Dios te sigue sufriendo por otro lado. Aleluya. Lo que pasa es que si Dios es el mismo vaso, no va a ser Dios, sino Él. Y tú vas a creer que no es Dios, sino Él. Y cuando tú necesites nuevamente, tú no vas a llamar a Dios. Tú le vas a tirar por WhatsApp, ¿verdad? ¿Por qué yo soy él? Estoy arreglado. No hay nada de pensar. Estoy arreglado, ya. Gloria a Dios. Y como Dios quiere que nosotros dependamos solamente de Él, Dios lo hará, de modo que sea. Aunque el hermano que esté a tu lado, en vez de patrocinarte, te venda. ¡Dios va a hacer algo! Esta tarde, mientras estaba allá atrás, fue a Wifi con un paquete de tratados. Esto me sorprende porque en este tiempo, el 10% de nosotros los evangelizamos. ¿Qué tal de los ojos? De los ojos. No se ponga guau. Gloria. Gloria. No lo evangelizamos. Avanza. No lo tratamos. Sí, ¿cómo? ¿Pudiendo yo enviar ese mensaje a dos mil gente por Facebook? Sí. No lo enviando. Y yo le dije, ah, tú para que lo vamos a tratar. Damos unos cuantos, garujos, que yo voy que al menos me quedas. Aleluya, gloria al Señor, como siempre. Gloria a Dios. La Biblia dice, dan por gracia lo que por gracia recibiste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y allí nadie tenía siete zapatos y otro uno. Tú tenías dos y yo. Gloria a Dios. Porque si yo tenía cuatro y tú dos, los otros dos eran mí. Amén. A su nombre. Yo iba y lo llevaba a la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Somos hermanos. Amén. Y porque somos hermanos, nosotros estamos esperando que el hermano nos haga un favor y no nos traiciona. Gloria a Dios. Solo un hermano, alguien de confianza, puede traicionar. Por eso Jesús no fue engañado, Jesús fue traicionado. Amén. Por Buda. El único de los discípulos que Jesús le puso la mano en el hombro y le dijo, con un beso, entrega a ser maestro, amigo mío. Gloria. Aleluya. Y Jesús. Aleluya. Aleluya. Solo un amigo te puede traicionar. Por eso el salmista habló en el capítulo 55 del libro de los salmos, verso 9 en adelante, y dijo, porque no me enfrentó a un enemigo, lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiese ocultado de él, si no tu hombre, al parecer íntimo mío, que juntos nos congregábamos, que juntos hacíamos tres días, que juntos moramos por Dios. Oye, tía, la cosa no es como mirar. Cada quien quiere jalar para su lado. Salvese quien pueda. Aleluya. Salvese quien pueda. Tú tienes un ministerio y yo tengo uno. Pero somos hermanos. Aleluya. Tú eres de un concilio, Dios regato. Pero somos hermanos. Tú ahora. Y yo soy la angelita. ¿Para mí qué? Somos hermanos. A mi alma daba el Señor. Por eso Malanquilla conmigo terminó su libro. En el capítulo 2, verso 10, 11. Digo, ¿por qué nos comportamos tan deslealmente? Como si no fuésemos familia. Como si no fuésemos nadie. No, nos fuimos todos constituidos. Mediante un mismo pacto. Aleluya. No lo damos la vida a sangre. No somos todos hijos de Dios. ¡Aplausos! Pregúntale a alguien, ¿quién te creó? ¿Quién te creó? ¿Quién te creó? El mismo afro que te creó a ti. Y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, Dios, gloria a Dios. O a ti te creó Dios. Y yo fui el resto de una bomba, de un experimento, de un laboratorio. Gloria al Señor para siempre. O el mismo Dios que te hizo a ti con barro. No me hizo a mí, mi alma lava la gloria del Señor para siempre. Entonces, ¿por qué, si yo estoy predicando, tú no te gozas con lo que yo estoy hablando? Y a mí, el alma bendice es Cristo. ¡La gloria en esta noche! Y el adorador, ¿a quién está cantando? Porque le ha orado a Dios por esta oportunidad, para que Dios se glorifique, para que cuando Él cante, no se esté muñando caiga en el piso. Dios divierte, Dios transforma Pero como el primero que va a cantar En el cultural, el que va atrás Ya tiene la pinta ante el sonidista Y está orando a Dios para que ese varón Desafine, para luego el de arriba Es una unción, un entón Es sobrenatural, esto es el diablo Si somos hermanos yo tengo que orar Pero va, usa esa sierva Porque le da la alianza Pero aguas Pero usa mi orita también Alguien me llega una ocasión Ministro Aprovechando la situación que usted va de ayuno La puse en todo alto Yo quiero que usted Ore durante esos tres días Mínimo una hora Y en ese ayuno Usted lleve mi matrimonio en oración Porque estoy pasando por una situación Y yo le dije, tú estás trabajando Me dijo, no, pues vamos allá Para que oremos los dos Y así la oración dio una contesta más rápido Porque yo estoy unido a tu pleito ¿Tú me entiendes? Y ahí tú te uniste al mío Y él me dijo, no, Dios Tú eres en la casa Porque aparece una chiripa Y yo le dije, bueno, ¿de qué chiripa? Entonces tú me estás hablando Si lo que tú tienes es derribado Es tu matrimonio Y tú me estás mandando a mí Para que o... Mandando que a mí Para que ahora fue tu matrimonio Y tú esperando la chiripa No, vamos a llamar a los dos Vamos los dos para el carmelo Ahora lo sé, adiós ¿Qué fue lo que dijo este? Era prohibido entrar al palacio Y ella le mandó a decir Al primo de ella Mira, reúne a mi doncella Clámen por mí Oren por mí Ayúdenme Prúbanse con aceite Préndanse candela Pero yo también Voy ahora A santa Yo también voy a ayunar Yo también voy a estar con Dios Porque hay gente que quiere meter Que siempre tiene uno Por su familia Y ellos no han sentido una oración Entonces dijo Yo voy ahora Pero ellos también Me van a ayudar A la gloria del Señor Para así Con mi alma Laba la gloria del Señor Ahora somos hermanos ¿Verdad? Manito, Dios te bendiga Somos hermanos en la iglesia ¿Verdad? Y cuando en tu casa Hay un saco de arroz De ciento a veinticinco Discúlpeme Que me voy a salir un poco De la ética Parqueado atrás de la puerta Y el vecino no tiene La que comer Entonces estamos ni que Clamando Pero va Mátele un trabajo Al vecino No Mocha, mocha Por la mocha Somos hermanos Somos hermanos ¿Somos hermanos? Sí Y dice la vida Que lo mismo que tú quieras Que los hombres Hagan contigo A tu comercio 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 Que no tiene ni que comer No Si tú no quieres sacar Veinticinco Pero saca diez libras Y mándeselos Mi alma lava La gloria del Señor Si Dios puso en tu corazón Dan una ofrenda a alguien Deja vueltas Ni que Será el diablo O fue Dios No, no El diablo no puede Hablarme a mí El diablo que le vaya a hablar Vamos a ser demoniados Conmigo tiene que hablar Dios Pero lo que pasa es Que como usted tiene una espada en la mano Usted quiere mocharme Supuestamente mi cadena Porque yo sí tengo cadena No sabiendo usted que los sanos No necesitan medicina Si no los enfermos Son los que necesitan medicina Y como Osué Era un varón Terrible en guerra Que aunque esté de noche Peleaba Él alcanzó a un varón Que venía con una espada Y se embainaba Y de lejos le digo Identifícate ¿Quién tú eres? ¿Tú eres de Jehová O eres del diablo? ¿Eres de los muertos De los enemigos? Empántate Te vuelvo a la cabeza Vamos a Dios Señor Y nos estamos sacando de espada Vanmelita con evangelita El ministro con millito Adorador con adorador Pastor con pastor No, yo tengo la iglesia más grande A mí me entra mal de bien Que te entre lo que te entre Pero si tu nombre no está inscrito Aquí te queda A José tú sí tienes una espada Él no tiene una Lo que él tiene es un padre La mano Sí, porque hay gente que cree Que usted tiene un padre Y ellos tienen un padre Por eso yo le voy a mochar La cabeza a usted Pues no Esto no es así Hombre y al Señor El que se tiene que matar Con ellos mismos es el diablo Y solamente él se va a confundir A través de la oración Del pueblo de Dios Si tú no te gozas Si tú no te adoras El diablo no va a comer En segunda de crónica 20 La victoria sobre amor Sobre Moá ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión? Fue que el pueblo empezó A hacer que no fue ahora Lo alabar a Dios Ahora es para que la gente adore a Dios Porque venimos programados Con trae gloria a Dios Dale la alabanza a Dios Gloria al Señor Uno para el emocional Uno para el cultural Y uno para el final del mensaje Adiós en la gloria Los otros días me gozé con un nuevo creyente Cuando estoy dando cobertura En medio no siento una sed de Dios insaciable Tengo 500 gloria a Dios en esta cama Y los huesos de la iglesia en esta noche Ruelve el tenor con Dios Y quema el oído a los hermanos que están a tu lado Gloria a Dios 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 El diablo que se mate como el diablo El demonio como el demonio Pero tú y yo vamos abrazándonos Vamos a la mano Gloria a Dios Que tú la tienes Yo la tengo Somos hermanos Siento candela Porque a mí yo me uso de ciencia Y a ti te gusta el milagro Y por eso tú tienes que sentarte allá Y el otro aquí de este lado Porque tú eres conferencista Porque tú eres adorador Y yo soy adorador Adiós Pero no No por gloriarme Pero soy poco de nevanderista Que no tengo problema con ninguno Gloria Te amo y te acepto como tú eres No trato de cambiarte yo Oro por Dios Oro a Dios para que te cambie a ti Pero tú sigues siendo un hombre A pesar de lo que tú seas Tú sigues siendo mi hermano Derecha Tú sigues siendo mi hermano Alabado sea el señor David Estando en la situación que estaba Adolorido por la muerte de su enemigo De su enemigo que no cogía corte Él dijo Ahora tú vienes A buscar cámara Y con falta de presión A decirme a mí Que fui matarte a Saúl Y que Saúl es mi enemigo Quizá él sea enemigo mío Pero yo no soy enemigo de él No, yo lo maté yo Aquí está con la salerte Aquí está la corona esperando O sea, es con el dorado Y que alguien lo aplauda David dijo Ven acá Hazme un favor Mata a ese hombre Gloria Al Señor Para siempre Alguien puede Adorar la gloria de Dios Aquí en esta noche Y luego cuando ira Empezada El segundo libro de Samuel Digo en el capítulo 1 Como han caído Los valientes En medio de la batalla Aunque tú eres mi enemigo Es un hombre De Dios ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.